¡Ay, Canaria, la tierra de mis amores! ¡Rabo de flores que brotan de la mar! ¡El bien de belleza sin mar! ¡Con nuestras islas canarias! ¡Y a ver de tierra un mar! ¡Arribir! ¡Y de la siempre flor! ¡Con sus mujeres las rosas! ¡Luz del cielo y de la monja canaria! ¡El corazón de la noche! ¡Las canarias! ¡El orgullo de la risa! ¡Las canarias! ¡El corazón de la noche! ¡Las canarias! ¡El orgullo de la risa! ¡Las canarias! ¡Las canarias! ¡Las canarias! Los miras, los amantes, por el amor de una isla, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Los miras, los amantes, por el amor de una isla, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Los miras, los amantes, por el amor de una isla, desde la cumbre bravía, la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre bravía, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Los miras, los amantes, por el amor de una isla, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. No, 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 que nos abraza, desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. Gracias por ver el video.